aquí les traigo un tutorial para explicarle a ustedes o aquellas personas que no saben cómo hacerlo como este reproducir un vídeo y descargarlo y guardar en su carpeta si ustedes lo necesitan con esta aplicación llamada vlc que es una aplicación completamente gratis vayan a mi canal que yo la tengo y pueden descargar por tablet o para instalar ok y es gratis que primero que la conste tenga la aplicación abierta que vamos a ir aquí al canal de youtube yo voy a bajar uno de mí de mí de mi lista para tener con youtube pero este es un vídeo mío que es un poquito como la disposición yo lo que hago es un ejemplo que si yo voy aquí en mi canal o quiero reproducir cualquier vídeo que yo voy a reproducir cualquier vídeo déjame reproducir este para el botón izquierdo con el botón izquierdo ha apretado hacia la izquierda para cubrir toda la dirección en el cuadrito este azul suelto botón izquierdo ahora el botón derecho aquí donde dice copiar entonces ahora aquí le doy un clic entonces ahora voy aquí fijo la página de youtube voy aquí ahora donde dice medio le doy un clic aquí en medio aquí donde dice abrir ubicación de la red aquí le doy un clic en el botón izquierdo entonces déjame buscar esta entonces ahora aquí donde dice red ok voy aquí izquierda derecha y vengo aquí y la pego ok entonces ahora voy aquí a reproducir al vídeo bueno para aplicar a ustedes déjame pararlo porque este vídeo vengo aquí lo empiezo al principio la que ustedes y yo quiero guardar este vídeo en mi carpeta ok pero lo que hago es que voy aquí en este botoncito lo aprieto antes de darle reproducir para que para crear una copia de este vídeo y guardarlo en la carpeta lo que yo lo aplica como hacerlo pero voy aquí le doy un clic en el botón izquierdo para que reproducir el vídeo se va a reproducir y se está creando una copia a la misma vez y la copia se va a guardar en la carpeta de archivo déjame poner pausa para que no se nos haga muy largo lo que se hace este proceso ok ok déjame ahora pararlo entiende y parar el vídeo ok entonces ahora si yo voy aquí a la carpeta de la carpeta de archivo aquí en la carpeta archivo voy aquí a la carpeta de vídeos aquí está el vídeo que quien la derecha y voy aquí a reproducir dejara aquí usted con esta aplicación que se llama vlc este es el vídeo con rotar de posición cambiar de posición deben del vídeo añadirle aumento de este es todo espero que les guste el tutorial que lo hayan entendido fue algo simple algo sencillo así ustedes pueden descargar vídeos de youtube y si acaso les interesa pueden guardar en su carpeta de archivo ya ustedes vieron como es que se hace suben el dedito para arriba que les saque mucho provecho y nos vemos en la próxima